este vídeo ha sido patrocinado por que iguales una billetera de código abierto donde tú controlas tus llaves y que iguales almacena envía recibe e intercambia monero de forma segura en ellos y android qué tal gente bienvenidos una vez más a lo ver a tv y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre las noticias de monero más relevantes que han sucedido durante la última semana así que sin más preámbulos comencemos muy bien comenzamos estas noticias con grayscale uno de los fondos de cobertura de cripto monedas más grande del ecosistema y es que recientemente ha confirmado que está considerando lanzar nuevos productos basados en diferentes cripto monedas entre ellas como podemos ver ha seleccionado a un monero el equipo de investigación de monero ha tenido una reunión este 24 de febrero en donde se habló un poco sobre bulletproof plus toda esta conversación se encuentra en github a través del enlace que te dejaré abajo en la descripción del vídeo pasamos a otra noticia importante y es que getmonero.org ahora cuenta con una dirección punto union importante resaltar que esta dirección empieza por monero y termina en site y de esta forma sabremos que estamos accediendo a una dirección legítima y no a un intento de phishing además se ha activado la localización de union en el sitio web por lo cual si te encuentras navegando desde tor y accedes a getmonero.org este te advertirá de que hay una dirección punto union disponible como estamos viendo ahora mismo en pantalla para más información te dejaré el enlace en la descripción del vídeo por otro lado en monero talk tenemos a douglas en donde entrevista a philip de commit el cual es un protocolo abierto que facilitará los intercambios atómicos entre bitcoin y monero conversan un poco sobre el proyecto la diferencia entre commit y otros proyectos que también buscan crear intercambios atómicos entre otros temas interesante que podrás ver en el enlace que te dejaré más abajo seguimos con monero talk y esta vez douglas entrevista a joe y jonathan de lunar crash para discutir un poco sobre las estadísticas de las redes sociales alrededor de monero una discusión bastante interesante que podrás ver a través del enlace que te dejaré más abajo en la descripción del vídeo muy bien es oficial y es que my monero está disponible para android y lo podrás encontrar en la play store esta aplicación contiene todas las características que en ellos más información en la descripción del vídeo xm no canon está disponible nuevamente y ahora podrás lanzar tu propio nodo de monero con tan solo un par de clics y pagando solamente por el tiempo que necesites que esté online de esta forma podrás contribuir a la comunidad de monero o incluso utilizarlo para un uso personal más información en la descripción del vídeo el equipo de monero outreach ha lanzado un artículo bastante interesante en donde se revisa el proceso de patentes de eeuu como las patentes podrían afectar a monero y que puede hacer la comunidad al respecto échale un vistazo a través del enlace que te dejaré más abajo en la descripción del vídeo muy bien ahora pasamos al community crowdfunding system y si vemos las ideas vemos que tenemos tres ideas pendientes de pasar a financiación en cuanto a la financiación pues la última del desarrollo desarrollador ya ha sido financiada en su totalidad y ahora vamos a pasar algunos aspectos técnicos como vemos las transacciones diarias se encuentran unos 13 mil transacciones tenemos picos como siempre subidas y bajadas pero bueno en cuanto al precio pues el precio durante los últimos 14 días se ha mantenido bastante un poco lateralizado después de la caída y ahora estamos viendo un pequeño repunte durante estos últimos días así que vamos a ver qué nos depara el futuro en principio esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado hasta la próxima nos vemos